Se salvó de morir asfixiado. Atado de manos y con cadenas en los pies fue encontrado Keryx Saldana, mientras su compañero Jairo Mendoza estaba inconsciente, ambos viviendo un cautiverio de tres días en condiciones inhumanas. O sea, los seres han secuestrado, mi hija, hace cuatro días. Ya tranquilo, mi hijo, tranquilo. Tras una llamada anónima a la policía, efectivos llegaron hasta esta vivienda en la comunidad de Nuevo San Juan, en Pucallpa, para rescatar a los dos hombres. El proceso de mis trabajos me ha sacado un engaño. El trabajo, yo estoy un maestro albañino. La víctima no dio más detalles de lo que les había ocurrido. Sin embargo, la policía también maneja otra hipótesis, en la que aparentemente ambos hombres habrían alquilado una habitación en el hotel aledaño y en la que presuntamente el hotelero Linti Medina y Marcial Flores, el administrador, estarían involucrados en el secuestro, por lo que fueron detenidos. En tanto, criminalística llegó al lugar para las diligencias correspondientes, mientras ambas víctimas fueron trasladadas al hospital de Pucallpa. ¡Gracias!